Fumo en cierre, estamos rebasando el 27% del padrón vehicular, que para este año es aproximadamente de 441.000 unidades, de tal suerte que este avance es importante dentro del ejercicio 2013 y que nos representa un avance considerable, pensando en que iniciamos el año con un descuento que es del 15% y que ahorita para el mes de febrero estaremos ofreciendo ya el 10%. Ese sería una excelente meta dentro de estos tres primeros meses y esperemos que se aproveche lo más posible este descuento. Como comentaba, ahorita ya son 117.000 unidades las que ya están regularizadas con su pago de refrendo y bueno, pues esperemos que logremos este avance porcentual dentro de estos dos meses que continúan con promoción.